Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Borrell pide a embajadores de la UE en Cuba que sigan de cerca el 15 de noviembre. Según El Mundo, un grupo de diplomáticos de países europeos se encuentran en la capital cubana. También están decididos a participar como observadores en las protestas cívicas del 15 de noviembre. Médicos cubanos en Venezuela son obligados a tuitear a favor del gobierno y en contra del 15 de noviembre. Mensajes filtrados llegados a nuestra reacción muestran las órdenes emitidas por funcionarios de las misiones médicas en el país suramericano, quienes solicitan a los coordinadores de área enviar las capturas de las publicaciones que realizaron los colaboradores en las cuentas de Twitter durante el día. Estados Unidos advierte que gustará cuentas a represores de las protestas del 15 de noviembre en Cuba. Estamos atentos para hacer rendir cuentas a los violadores de derechos humanos en caso de que sea necesario, dijo Emily Mendrala. Estamos preparados para enfrentar cualquier acción, advierte Díaz Canel sobre el 15 de noviembre. Sin aludir a la plataforma archipiélago ni al dramaturgo Junior García, la intervención televisiva del gobernante se dirigió a temas como el turismo y la pandemia. El lunes estaré al lado de la justicia. Pastores evangélicos saldrán a las calles el 15 de noviembre. Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados y participan en la marcha cívica por el cambio en Cuba, reiteran que saldrán con sus feligreses a las calles el lunes 15 de noviembre. Televisión mexicana reseña la falta de libertades y la represión en Cuba. La televisión mexicana dedicó un espacio a la falta de libertades y la represión en la Cuba comunista, hecho que contrasta con la posición del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien es un defensor de los crímenes cometidos por el castrismo. Convocan a estudiantes cubanos a denunciar los malagradecidos que reclaman alimentos. Los residentes en Antigua Escuela Solidaridad Latinoamericana de las Guásimas, La Habana, protestaron este viernes por las malas condiciones del local y la falta de alimentos. Las familias, reubicadas en el edificio convertido en albergue tras sufrir derrumbes en Habana Vieja y Centro Habana, se quejaron junto a sus hijos por no tener leche ni comida. La organización no gubernamental ONG Gremio Médico Cuba Libre denuncia en sus redes sociales la situación de dos niños que no reciben en los hospitales de su provincia la atención que requieren, como consecuencia de la escasez de recursos y medicamentos que afecta a todo el sistema de salud del país. Stewart McDonald presentó una moción en el Parlamento del Reino Unido a favor de los derechos de los cubanos a manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre. La iniciativa de McDonald, miembro del Partido Nacional Escocés, señala que el gobierno cubano ha negado hasta la fecha el derecho de los ciudadanos a protestarse pacíficamente y sigue deteniendo y encarcelando a quienes protestaron pacíficamente el 11 de julio del 2021. Periodista Luz Escobar denuncia que la seguridad del Estado usa a sus hijas para presionarla. La reportera, víctima frecuente de los acosos del régimen cubano, aseguró que recibió una citación por parte del órgano de menores del Ministerio del Interior, con el fin de intimidarla para que abandone su trabajo en la empresa independiente. Seguridad del Estado amenaza a la doctora cubana con quitarle la custodia de sus hijos por sus críticas al gobierno en redes sociales. He sido amenazada por agentes de la seguridad del Estado con retirar la custodia de mis hijos de 4 y 7 años. También me amenazaron con impedir la entrada al país a mi esposo y a mi mamá, que también viven fuera de Cuba, contó la doctora. Actriz Claudia Valdés sobre el 15 de noviembre. Pon tu foto de perfil blanca estos días tan decisivos. Que todos sepan que queremos libertad, precisó la pareja del actor Alexis Valdés radicada en Miami. Seguridad del Estado avisa a Junior García de que le impedirán marchar el domingo y lo enviarán a prisión. Ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. El combinado contó el activista. OCDH denuncia amenazas del régimen a sus activistas y colaboradores. La OCDH denunció que esbirros del régimen están amenazando con cárcel a sus activistas y colaboradores en varias provincias de Cuba. Empresa estatal coloca peligrosa barra con banderas sobre la transitada carretera de La Habana. Esto pende en medio de Vía Blanca. Justo después de descender el paso superior yendo hacia la Virgen del Camino, por debajo de eso pasan todos los transportes. Gobierno cubano detiene al opositor Coco Fariñas. De acuerdo con la publicación en Facebook de su hija Aiza Fariña, la activista explicó que Fariñas estaba en su casa, en la ciudad de Santa Clara, cuando llegaron varios policías en dos carros patrulleros y se lo llevaron. Le dijeron a mi abuela que mañana será procesado por un fiscal. Se desconoce su paradero y los cargos por los cuales será procesado, afirmó Aiza Fariñas. Comienza la 14 Bienal de La Habana en medio de boicot. Ramírez de Arellano reconoció que hay algunas bajas de artistas, lo que calificó como una pérdida dolorosa para los organizadores de las muestras oficialistas de artes visuales. Trabajadores de la aduana de Cuba participan en mitines de reafirmación revolucionarias antes del 15 de noviembre. Los aduaneros fueron llamados a salir al paso a los manifestantes que salgan a las calles el lunes, tal como se hizo durante el estallido social del 11 de julio, cuando el gobernante Miguel Díaz Canel dijo que las calles eran solo de los revolucionarios. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.